En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lectura del Libro del Génesis, capítulos 23 y 24 Sara vivió 127 años y murió en Villa Arbá, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y habló a los hititas. Yo soy un forastero residente entre ustedes. Denme un sepulcro en propiedad, un terreno suyo, para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Maquepelá, frente a Mambré o Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo, de edad avanzada. El Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa que administrara todas las posesiones. Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó, Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham replicó, De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo que me sacó de la casa paterna y del país nativo, que me juró, a tu descendencia daré esta tierra, enviará a su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del curamento, solo que a mi hijo no lo lleves allá. Mucho tiempo después Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve al territorio del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajó del camello y dijo al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el criado, Es mi amo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Una pareja de esposos peregrinos, bendecidos por Dios, elegidos por Dios, amados por Dios, están a punto de empezar una nueva etapa. Estos esposos se llaman Abraham y Sara. El capítulo 23 del libro del Génesis nos cuenta la muerte de Sara. De esta manera, Sara ha terminado su peregrinación. Abraham continúa como peregrino. Allí, donde murió Sara, en Hebrón, se va a presentar un signo. Y es que Abraham tiene la necesidad de conseguir una tierra en propiedad. Hasta el momento no ha tenido tierra propia. Ha sido un peregrino. Ella también ha sido una peregrina de Dios. Y Dios los ha bendecido. Les ha regalado un hijo a Isaac. Ha hecho maravillas con ellos. Y les ha hecho una promesa de una descendencia que Sara no alcanza a ver. Abraham tampoco. Pero que se cumplirá esta promesa. La descendencia de Abraham será grande. La descendencia de Sara será inmensa. Los dos tienen una descendencia única, grande, magnífica. Que después en el Nuevo Testamento se va a ampliar a toda la humanidad. A todos los hijos de Abraham y de Sara. Que son los creyentes en el Señor Jesús. Los seguidores, peregrinos, de la promesa que el Señor ha hecho. Y que se cumplirá plenamente en la segunda venida del Señor Jesús. Allí, en Hebrón, tiene que conseguir una parte de tierra. Para depositar los restos de su querida esposa. Abraham consigue la tierra. Allí, en la cueva de Macpelá, en Mambré. Allí, en Hebrón. Allí va a dejar los restos de Sara. Y si miramos los textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que después Isaac va a sepultar también a su padre Abraham en el mismo lugar. Y que después Isaac será sepultado por sus hijos también en el mismo lugar. Que Rebeca, Ilía y Jacob van a ser sepultados allí. Es una tumba que tiene mucho valor. Que tiene mucha esperanza de vida. En la tumba de los patriarcas no termina el caminar de los patriarcas. Allí termina el peregrinar por la tierra. Pero allí, esa tumba es un signo de esperanza. Es un signo de una promesa más amplia que el Señor ha hecho a Abraham y a toda su descendencia. En la segunda parte del texto que estamos leyendo hoy, nos encontramos con que Abraham da instrucciones a uno de sus siervos para que vaya a la tierra de donde Abraham salió, cuando fue llamado por Dios, para que consiga allí una mujer por esposa para su hijo Isaac. Es así como Rebeca viene a ser parte de la vida y de la descendencia de Abraham. Porque ella viene a calmar el dolor de un hijo que ha perdido a su madre. Y viene a cumplir la misión como esposa y como mamá de los hijos de Isaac. Este pasaje bíblico nos hace pensar en el peregrinar de hombres y mujeres. De familias que van pasando. De generaciones que terminan su peregrinar y otras que llegan. Qué hermoso cuando las familias son capaces de recordar el pasado para agradecerlo. Son capaces de recordar el pasado para estar en el camino que Dios les va señalando. Hoy pidamos que nuestras familias también logren valorar lo que fueron nuestros antepasados, los abuelos, los que ya murieron, los que están vivos, para descubrir un hilo conductor de la vida nuestra que está en manos de Dios Padre. Salmo 105 Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 9 de San Mateo. La primera escena la vivimos ayer. Usted y yo contemplamos cómo Jesús sanaba desde dentro, desde el corazón, a un paralítico, que primero le quitó las parálisis del alma y luego le dijo, Toma tu camilla y vete. Ese soy yo. Ese es usted. Ese es cada uno de nosotros. Pero hoy el capítulo 9 nos muestra otra escena bellísima. Pasa junto al sitio de trabajo del cobrador de impuestos llamado Levi y le dice, Sígueme. El cobrador de impuestos tenía la mala fama de ser un ladrón público. Nadie quiere al cobrador de impuestos. Y sin embargo Jesús lo mira con otros ojos. Qué interesante que nosotros aprendamos a mirar incluso nuestra propia vida y la vida de los otros con ojos de Jesús. Porque entonces no nos castigaremos a nosotros mismos. Nos miraremos con misericordia y seremos capaces de mirar con misericordia a otro y no excluirlo, no rechazarlo, no condenarlo, quitar todo prejuicio de nuestra mente y de nuestro corazón. Seguramente alguien de la familia es mirado así con prejuicio. Seguramente alguien en el trabajo, incluso el jefe o la jefe, de nuestras actividades los miramos con recelo. Mírelo con los ojos de Jesús. Mírela con los ojos de Jesús. Y Jesús le dice a Mateo, Sígueme. Entra a la casa de Mateo y allí hay muchos publicanos y pecadores y lo critican por estar en comunión con los pecadores. Pero Jesús dice algo que nos llena a nosotros de mucha esperanza y de consuelo. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y usted y yo somos enfermos. Y necesitamos al médico. Y el médico es Jesús. Jesús, ven a nuestra casa. Como hiciste con Mateo, visita nuestra casa. No somos dignos de tu presencia, pero necesitamos tu misericordia. Y cuando tú vengas a nuestra casa, aprenderemos lo que es la misericordia, que es más importante que los sacrificios. Y estaremos dispuestos a tratar con misericordia a los que viven a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música Música CC por Antarctica Films Argentina